Fernanda Carbonell con todo el equipo de hoy. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bella tarde de viernes. Hola Nelson, igualmente. Hermosa tarde, realmente, literal, como dicen los chicos ahora, ¿viste? Muy linda, después de lo horrible de ayer, ¿sí? Tal cual, se viene un fin de semana fresco, bueno, pero nos ponemos algo, hay que ponerle ganas al fin de semana. Absolutamente, buen humor y espíritu deportivo, querida, ¿sí? Me encantó eso, buen espíritu deportivo, no sé, ¿viste? A veces, yo tengo una amiga que a veces me dice, vamos a correr a Palermo y medio que me da fiaca, pero bueno, hay que moverse, hay que moverse un poco. Totalmente, totalmente. Hay que moverse. ¿Sabés qué me pasó? Esperá que voy a cambiar el, acá está el capuchón, perdón si sienten unos ruidos terribles, ahí está. ¿Sabés qué me pasó viniendo para acá? Decía, la verdad que uno nunca pierde la capacidad de asombro en nuestro país. No. Porque a cada rato te enterás de cosas que decís, che, y si no poníamos el dedito ahí, si no escarbábamos un poco, si no teníamos, mirá lo que te digo, ni siquiera un tenedor, un escarbadiente. Sí, sí. Es increíble todo lo que estamos descubriendo que pasaron en los últimos años, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, por supuesto que el tema de Alberto Fernández es además la demostración de un individuo de doble vida, sin límites, sin ningún freno de contexto. Voy a decir, bueno, mira, soy el presidente de la República, hay cosas que no puedo hacer, ¿no? Sí. Bueno, este individuo no las tenía, ¿no? Sí. Claramente, ¿no? Un hombre que vivió el poder efectivamente como sinónimo de impunidad, ¿no? Para ser lo que quería. Sobre todo, un hombre con, digamos, con un perfil casi de un sexópata, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que el otro día hablábamos con Babi, ¿no? Y decíamos, tenemos una gran duda. Si Alberto se hacía el sexópata, cuando decimos se hacía así es, no sería que, bueno, otorgaba, la verdad que le dio laburos a un montón de mujeres, ¿no? Se hacía el que daba laburo, bueno, venía acá, qué sé yo, le ponía likes a las chicas, qué sé yo. Lo hacía por una cuestión de mirarlas o de exhibirlas delante de amigos, de otros, o si realmente era una máquina sexual, o sea, no sabemos. Bueno, sí, obviamente eso, ya aparecerán los testimonios. Sí, 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 sí. Pero efectivamente era un hombre, digamos, con aires de pervertido, ¿no? Es decir, fíjate vos, este hombre que utilizaba el poder, bueno, conocí a XXX en la red, me encantó, bueno, le voy a dar este cargo y demás. Bueno, ahí hay un conocimiento, el otro día contó, ¿quién fue? Liliana Franco contó, me parece, alguien contó, que había alguien ahí de la custodia que le había traído y que entonces había pedido que la pusieran todas las mañanas cuando él entraba, para que la viera todas las mañanas en el turno, cuando él entraba y la saludara, ¿no? Una cosa así, una perversión. No, yo no puedo, insisto, ¿no? Todos los días, Nelson, todos los días uno se entera de algo. Hoy otra chica también, la que puso, ayer nos enterábamos de la chica que puso en la central nuclear, que era peluquera, con todo amor a las peluqueras, ¿no? Pero yo tampoco podría ir, ni nadie que está acá en una central, a ver. También, y esto lo debo decir irrespetuosamente, califica a la persona, es decir, vos no aceptarías eso, digamos, es también el perfil de la PAC, pero vos decís, ¿cómo esta gente puede aceptar cualquier cosa? Sabiendo que vas a ser, digamos, sujeto de ser mal vista por todo el mundo, bueno, hay gente que no le importa nada, ¿eh? Sí, que hay responsabilidad, ¿no? De todos lados. Sí, 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 la que había puesto en la Secretaría General de la Presidencia, que se llamaba Malcontro del Mundo, esta nueva mujer que apareció, Mercedes Doxa de Aparán, ¿no es cierto? Sí, una chica de veintipico de años. Totalmente, con unos sueldos impresionantes, sin hacer nada. Una cosa, efectivamente, muy patológica, pero que además, porque el otro día yo se lo decía a alguien, le digo, mira, esto es lo que genera el interés público, porque además esto se pagaba con nuestra plata. Claro, claro. Y vos sabés que ayer creo que fue Ángel Lebrito que lo escuché, que cuando faltaban minutos nada más para la asunción de Alberto... Ah, sí, 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 sí. Ya estaba, dijo, esta es la mía, ya estaba chateando con una actriz que nunca dijeron cuál era. Ni me interesó tampoco saber cuál era, ¿no? Sí, sin duda. Pero realmente... Yo te confieso que esto lo había escuchado, lo había escuchado allá por el 2020. Uf. Después quedó como tantas cosas y demás que uno no lo sabe. Así que cuando ayer supe que lo contaban, dije, mirá vos, es esta historia que contaban ya entonces, en medio de todas las cosas que eran... Porque obviamente por eso era tan público, de lo que era su vida, su vida desordenada, las noches, ¿no es cierto? Entonces se dedicaba a otras cosas. A veces teníamos algún episodio claro, como fue el de la pintora, ¿te acuerdas? Sí, el de la pintora, sí. Sí, sí. Pero además la falta de respeto a quien en ese entonces él la presentaba como su pareja, ¿no? Porque la verdad que... Por supuesto, por supuesto, horrible. Es más, ¿sabés qué me acuerdo, Nelson? Que se enojó una vez que habíamos dado la noticia de que había rumores muy fuertes. Fue realmente cuando se armaron todos estos episodios tremendos de violencia, ¿no? Habíamos dado la noticia de que estaban separados Fabiola y él. Sí, sí, claro, cosa que era verdad finalmente. ¡Era verdad! Y él lo negaba, lo negaba, porque aparte de perverso, súper mentiroso. Un mentiroso, un mentiroso. Así que bueno, en fin. Es así, es así. Así que de esto vamos a tener... ¡Uf! Vos decís que van a aparecer muchas, ¿no? Totalmente, absolutamente. Bueno. Por eso debe haber mucha preocupación, ¿no? Claro. Yo lo entiendo entre muchas de ellas, ¿no? Es cierto, es cierto. Es así. Tremendo, tremendo. Bueno, Nelson, gracias por compartir este momento. Un gusto, Fernanda. Bueno, buen programa que vas a hacer con todo el equipo de Fabi. Sí, nos encontremos la semana que viene. Muchas gracias y que tengas un lindo fin de... Igualmente para todos ustedes. Sigan en Rivadavia con Fernanda y todo el equipo de Fabi. Chau, chau. En cada ciudad. En cada rincón del país. Una radio en 6.30. Rivadavia. Rivadavia. ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria!